Cuando pienso que extraño de Venezuela, se me llena la cabeza de muchísimas cosas. Nombrar a mi abuela, a la casa en la que crecí, a mis amistades. El socialismo para mí como venezolana fue una de las claves que destruyó mi país. Puede sonar descabellado comparar a Donald Trump con Nicolás Maduro, pero la realidad es que son muy similares. Su autoritarismo, su violación a la libertad de expresión y su miedo a que a alguien más se les oponga. Cada día nos separa un poco más y más. La gente tiene que entender que lo que está pasando en Estados Unidos no es lo mismo que está pasando en Venezuela, pero es muy similar. Cuando la gente me dice, oh, no voy a votar por Biden porque él es socialista, yo los detengo y les digo, ¿sabes qué? No va a convertir a Estados Unidos en lo que el socialismo convirtió a Venezuela. Joe Biden nos permitiría arreglar los daños que Trump ya ha hecho en este país. I'm Joe Biden, and I approve this message.